Con cada momento nos volvemos más sabios, aprendiendo de nuestras experiencias y abrazando el viaje de la vida. A chaque instante, nos devenamos más sabios, aprendiendo de nuestras experiencias y abrazando el camino de la vida. No olvides de comentar su score abajo en la sección de comentarios. French Mit jedem Moment werden wir weiser, lernen aus unseren Erfahrungen und nehmen die Reise des Lebens an. German Every time every time, we all become more aware, from the experience of learning and抱抱 the life journey. Chinese We all become wise, from the experience of learning and learning, and from the experience of learning and learning the life journey. Japanese We are always more wise, from the experience of learning and learning the life journey. Korean With every moment, we become smarter, learn on our own experience and take the life journey. Russian Con ogni momento, diventiamo più saggi, imparando dalle nostre esperienze e abrazando el viaggio della vita. Don't forget to comment your score below in the comments section. Italian A cada momento, ficamos mais sábios, aprendendo con nuestras experiencias e abrazando el viaggio della vita. Portuguese With every time, we become smarter, we become smarter, and learn from our experience and take the life journey. Arabic Arabic Turkish 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 Cada vez que nos vamos a ser más fáciles, aprendiendo a las experiencias y ayudando a la vida de la vida. ¡Gracias! Hindi Kwa kila wakati, tunakua wenye hekima kujifunza kutoka kwa uzuefu wetu na kukumbatia safari ya maisha. Swahili Kwa hr lahza, aagil ter mi shavim, az tajrubiyat khud dars megiirim, az sifar zindegi ro dar abush megiirim. Zgóžnui metiu mi staiemo mudrišimi, včimo se na svojemo dosvidi ta priimaemo žitjewi šlah. Zgóžnui Ukraninin En la chunga, la hora de estar más ríos, se le dará más a la pasada y se le dará más a la vida. Với mỗi khoảnh khắc, chúng ta trở nên không ngoan hơn Học hỏi từ những trải nghiệm của mình và đón nhận hành trình cuộc sống Sa bawat sandali, naghiging mas matalino tayo, natututo mula sa ating mga karanasan at tinatanggap ang paglalakbo Filipino Setiap saat, kita tumbuh lebih bijak, belajar dari pengalaman kita dan merangkul perjalanan hidup Dengan setiap saat, kami menjadi lebih bijak, belajar daripada pengalaman kami dan menerima perjalanan hidup Malay Met elk moment worden we wijzer, leren we van onze ervaringen en omarmen we de reis van het leven Dash För varje ögonblick blir vi klokare, lär av våra erfarenheter och omfamnar livets resa Swedish For hvert øyeblikk blir vi klokare, lärer av våra erfaringer och omfamnar livets reise Norwegian Jokaisen hetken møte meste tulle viisampia, opimme kokemuxisztamme, ja hüveksümme elemen matkan Finish Minden pillanattal bölcsebbek lesünk, tanulunk tapasztalatainkból és vállaljuk az életútját Hungarian Hungarian Z każdą chwilą stajemy się mądrzejsi, ucząc się na podstawie naszych doświadczeń i akceptując podróż życia Polish Ku fiecare moment, devenim mai înțelepți, învățând din experiențele noastre și îmbrățișând călătoria vieții Romanian BULGARIAN 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 BULGARIAN